En el silencio de mi habitación Siento el murmullo de tu voz Lastimándome con un dulce adiós Dejándome vacío el corazón Casi no duermo y he vuelto a fumar Cada recuerdo es una lágrima No sé cómo así para estar de pie Siempre me digo que es la última vez Y vuelvo a entrar cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre Si en el último abrazo me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No encuentro aún algún entidotismo Para entender que todo terminó Intento salir de la soledad Darle al destino una oportunidad Aún vuelvo a caer Cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Si te llevo en la sangre Si en el último abrazo me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No sé cómo, no sé cuánto No sé cuánto Olvidarte Me hace daño No sé cómo, no sé cuánto Olvidarte Me hace daño Y no puedo olvidarte 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 Gracias por ver el video